Ranchiflango en mi tristeza Ranchiflango en mi tristeza Hoy de poco hoy veo que has sido En mi pobre tija paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Serio juego de remance Cuando vos, pobre perejanta Ya me llevas la pobreza En la casa de mención Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los borlacos de la otaria Y hoy la sala más resplanda Como juega el gato Mauta Con el miserador Hoy tenés el matenero De infelices ilusiones Que cruzaron los otarios Los amigos y el papión La milonga tremanazas Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Se te han dado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los favores recibidos Creo haberte lo pagado Y si alguna deuda chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés Se la carga Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos Pasajeros Sean una larga fila De belleza Y placer Que el bacán Que te acampara Tenga puestos duraderos Que te abracen las paradas Con caprichos Milongueros Y que digan los muchachos Es una buena Un mujer Y mañana Cuando sea De estos lados Mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisás Una ruta Que te hace falta Un consejo Y acuérdate De este amigo Que al estudiar Se te llevo Pa' ayudarte En lo que pueda Cuando llegue La ocasión Gracias, gracias